Bandita, estoy muy feliz otra vez en otro capítulo de los tres ejercicios Esta vez con nada más y nada menos que el buen Jera Ahora, denle la bienvenida, raza Oigan, no, estoy muy feliz, la neta, de que esté Jeraquil La verdad es que es una persona que admiro muchísimo Una persona que me ha enseñado muchísimo, muchos años Fue mi coach un tiempo y la neta es que muté cabrón Pero pues bueno, muy feliz de que estés aquí, hermano Ahorita, ¿cómo le has estado haciendo con los pre-entrenos o algo así? ¿Le has estado medio metiendo? La neta, le bajas a tu pedo Ahorita estoy con unos inestimulantes Porque la neta, cuando abuso un poquito del pre Me siento como que la cabeza bien tensa Sobre todo cuando voy a entrenar bien pesado Prefiero no meter tanto pre porque como la presión sube Sí, sí, sí ¿Tú no has tenido que haber pasado? O sea, sí, pero de hecho, digo, no es nuevo No es como que algo que no haya dicho Pero normalmente no le meto tanto pre O sea, tengo la sección y todo el pedo del YouTube De probando pre-entrenos Siento que antes sí abusaba un chingo del pre-entrenador Pero la verdad es que como que nunca sentí que lo necesitara tanto Entonces ahorita realmente es como que lo tomo cuando Oye, de plano me siento cansador Porque luego también sí me siento muy cansado de que no sé, que no dormí Solo siento que se me acelera el corazón Y como que me siento así de que con el corazón acelerado con ansiedad Pero de que bien bajo unidad Te lo encuentras en la noche bien gacho ahí, ¿no? Sí, no, no El crash de los pre Y si la gente abusa de que, ah, me chingo un monster No, aparte de me chingo un pre-entrenador Como que estás todo tronado Sí, literal Sí ¿Pero cuáles tomas? Pues mira, ahorita andamos, por cierto Con Dragon, ya saben Código EU Código Ojera Ahorita tengo el Venom El Inferno Y el normal Creo que también tengo por aquí el El Euromor Ese yo uso ese Este, este es el que más me ha gustado Le voy a dedicar literal un video a esto Porque realmente está muy, muy chido La verdad es que Este sí lo he tomado un poquito más, un poco Pero este, no sé si es nada más porque dice yo en mi paja mental Pero siento que sí me ayuda como que a concentrarme un poquito más Sí, pues los no trópicos Sí, ¿verdad? Sí, sí Y también se utiliza como durante el entrenamiento Antes de entrenar o durante tu día como para estar enfocado ¿A Chile? Sí Por ejemplo, por decir, este me lo tomé una vez de que antes Iba a hacer, o iba a ponerme a hacer algo pues De que algo como que tenía Me lo tomé y neta dije, güey En el museo, si no es el ejercicio nada más, ¿verdad? Literal, güey A ver, pues bueno, no sé si quieras este o no quieras tomar ahorita Sí, no, no, dame una desastre A ver El honor Voy a echar una, la chiquita ¿Quieres agua tienes? Tiene sabor piña colada La neta, está bueno No soy tan fan de la piña colada Pero esta no me entolaba nada, ¿eh? Hoy sí no lo había probado El de Sherry, pero está muy bueno Pedí el de Sherry, de hecho Esta está muy bueno Ay, güey Igual puede ser buena opción para la raza que está empezando como que entrenar Y quiere algo para concentrarse Y no sentir como que ese estímulo No digo como que la picazón Que mucha gente como que le causa miedo al principio, ¿no? Sí, la picazón Digo, hay muchos que les gusta A mí no personal nunca me gustó tanto la picazón Pero si hay unos que era de que Digo, que también para eso Si nada más quieren literal sentir picazón En todo caso, cómprense betalanina Que al final de cuentas Ese es el ingrediente que hace que pique de secundario Y es buen suplemento como tal De que la betalanina solo Esa y la niacina Niacina, ese sí no lo he probado No, la niacina también Tomas y Al chile, como la betalanina Sí, se pone peor Está en pastillas Se lo pone eso en los días a toda la raza Todo el mundo se dice Que me está picando Porque pica la cabeza hasta los pies Al chile O sea, es más fuerte que la betalanina Sí, es que es por dosis Pero pega bien duro Ok, no sabía Neocina Niacina Niacina ¿Y eso lo tienen aquí o no? A veces le ponen al spray Pero es normal Sí Niacina 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 Es de las vitaminas de complejo B A ver, la otra no trae el inferno No sé Le puse un igual Ya sé que hubieras Se ve que no le ponen porque hubiera sido mucho ¿Crees? Sí, porque trae dos buenas dosis de cafeína Ya También no hay que usar la cafeína raza También ¿Has probado el ingrediente? Pero el de MAA Ah, también Ese está baneado por alguna Está baneado, sí Ese es el chile, la neta Digo, ya lo he dicho Y ahí está en el video Lo probé con el Aptom Bomb Y la verdad es que Te lo juro que sentía Dije Estoy seguro que si Se ha de sentir Los que se ponen bien locos Tenía ganas realmente De irme así Contra la pared ¿Dolper la máquina? No, no, no Neta O sea, decía Estoy seguro que si le pego a la pared Con la cabeza Lo voy a romper Papo Oh, no Oh, no Oh, yeah Sí Estoy bien loco, güey Sí, pues hay mucha gente que compró Y decía Ya no me pegan los pre Por lo mismo que quitaron esos compuestos Creo que ese tenía también el Jack 3D El pasado Sí, sí Lo probé nada más una vez Bueno, pues miren Como siempre en la joyita Vamos a Aquí tenemos los papelillos Con los músculos Para ver qué vamos a hacer No, entonces aquí pues ya están revueltos El único que sí le dije a Jera Que pues porque le di ayer es pecho Que lo ando acá cansadón Pero fuera de cualquier otro músculo que salga Pues vamos a hacer los tres ejercicios favoritos Del músculo que toca Jera Así que Adelante A ver, vamos a ver Hombro Va, toca que pompa Va, va, va Hombro Va, pues Ahora sí Ya después de haber visto qué músculo va a tocar hombro Pues vamos a calentar Ya nos tomamos este rollo Yo creo que como en unos 10 minutos Los 15 nos va a empezar a pegar todo el pedo Pero pues vamos a empezar a agarrar lugarcillo Ahí para ver dónde vamos a empezar a entrenar Vamos a entrechar los hombros Pues bueno Vamos a hacer literalmente los tres favoritos de Jera Ahorita vamos a ver qué nos pone Me imagino más o menos cuáles pueden ser Pero pues ya sean los ejercicios favoritos de él Pero también igual y con las variaciones O sea, porque pues No sé, es un ejemplo Se pueden hacer laterales normales Se pueden hacer laterales sosteniendo O puedes hacer, no sé Alternado Entonces pues ya cualquier variación que quiera agregarle Jera Que sea su favorita de esos tres También va a ir incluido Oye, pues bueno Para la gente que no te conoce ¿Qué pedo? ¿Cómo empezaste en esto? La neta para los que no conocen a Jera también Ya es hijo de pro O sea, él ya puede estar Y ya está juntando puntos para irse a la Olimpia Va a ser el segundo mexicano Aquí está grabado Y ya lo dije Ya se lo había dicho Pero va a ser el segundo mexicano Que haya la Olimpia Después de Irmán Martínez Entonces La neta Pues quiero saber ¿Cómo empezaste con eso? Porque sé que empezaste de más grande O sea, porque la mayoría que nos están viendo Han empezado de morrillos O están empezando Pero Jera empezó literalmente A una edad considerablemente grande A ponerse mamado Y miren hasta dónde llegó No hay tiempo para hacer las cosas Solo háganlas Y fíjate que mucha raza se motiva Que me dice De que oye No sabía que habías empezado Más grande Ajá Bueno, claro que como la mayoría de nosotros Este Que estuvimos en Haciendo ejercicio Desde niñas De que me tenían en karate En basque Todo eso También fui de esos niños Ok Y las pesas Pues sí tengo haciendo Desde los 17 años Pero no con una intención De De Ajá Sino como cualquiera De que Ah, pues voy al gym Para hacer ejercicio Pero no Mi intención no es ponerme mamadita Sí Entonces ya como que Pues cuando lo mezclé Con la alimentación Ok Fue a partir de los 23 años Y yo siempre se había aplicado Ok Pero estaba pesando 67 kilos A los 23 A los 24 Comerador de la carrera Sí, pesaba 67 kilos Oh, lo veo Bien flaquillo Bien marcado Y fue cuando dije Estuve ya con un coach Por primera vez Ajá Hasta los 23 Hasta los 24 Empecé con un coach Oh, lo veo Y me puso De que vamos a hacer un volumen Y ya fue cuando empecé Con el volumen Y pues que Ah, yo llegué como a 74 Ah Pero nunca había comido Toda esa cantidad Yo lo comía limpio Y ya sabes Los caras bajitos Sí, sí, sí Y ya fue cuando empecé Y luego compite Y yo nunca quise competir Porque tenía lo de la ginecomastia Ah, ok Y me causaba un issue Bien cabrón eso ¿A Chile? Sí, como que Y aunque tomaras De que cosas que contrarrestan Eso era muy O sea No, es cuando la gine ya está desarrollada Por la pubertad O, viste O sea, no por uso de algún medicamento Sino que ya está desde niño Desde los 3 años Ah, y es cuando Hay que extirparla Sí o sí O sea, no se va a bajar nunca Ok Pero todos los que no saben Piensan que hay que hacer ejercicio Ajá Eso te va a mejorar un poquito A lo mejor visivelmente Pero sí se nota Sí, ok Yo ya me la quité la fregada Y fue cuando ya empecé Después a competir Competí la primera A los 27 años Algo de 27 Algo de la primera Prácticamente avancé Rápido, relativamente Este No me fue tan chido Al principio Y luego fue cuando llegué Todo lo de México Nacional Y luego ya pues me dice Pero yo estoy buscando Lo de carne Hacia el pase Hacia el pase Hacia el Olimpia Así se toma tiempo Pero que Entonces a los 27 La primera competencia Te pasaste verga Si a los 22 Ya me tenías bien mamado tú No, y está con ganas Eso de decir Güey, vienen bien chavitos Con ganas Por algo Cada quien tiene su tiempo Hay gente que Oye, pues cabrón Con este joven Hay gente que Oye, por algo Lo hice grande Me dio a lo mejor Más tiempo Para Para saber Otras cosas Que tal vez no hubieras hecho Si hubieras estado ahí De ahorita Ahorita siento que Está como muy de moda Ahorita lo que Se está poniendo Como el gym Pero por decir Yo la verdad Empecé desde los 16 Literalmente No, no, no A los 15 y medio Ya le metiste Si, de que Febrero me acuerdo Cuando tenía 15 Porque ese junio Cumplían los 16 Pero a los 15 Estoy hablando Que neta no había Ni una otra alma De mi edad En ningún gimnasio O sea Llegué a ir como a 4 No había nadie Y yo entré con mi compilla Y siento que ahorita Ya es lo que más O sea Se ve Ya hay pro de 19 años Llevan tus pro de 19 años Claro que hay muchas cosas Que también le da Teda ventaja Entre ellas La densidad muscular Que mucha gente Pues tiene que La obtenerla con el tiempo Pero si los chavitos De 23 Parece que se estuvieran 40 por la madurez muscular Que tienen ya A muy tempranedad Si, las formas De que todo el pedo Se vende Que dices Que pedo Parece que ya dos años Es un deporte De mucha persistencia Como todo O sea Aquí Pierdes, ganes Le sigues dando Porque a lo mejor ganaste Pero luego no lo sostienes Y ya pierdes todo Hay gente que a lo mejor Me empieza perdiendo Y como que ya no me joro Y hasta que empiezan a escalar Usted también Un cuate Que compitió ayer Este fin de semana Ayer de hecho Y este Ya ganó No ganó el carnet Pero ganó esa competencia Y hace mucho Y hace mucho que no voy a competir Y ese vato Era de las personas Que yo veía Cuando apenas estaba empezando De cuando yo ni competía El vato ya peleaba Los carnet profesionales Y todavía no lo logra Pero está compitiendo Todavía no es pro Y está compitiendo Y compitiendo así cada rato Y está con ganas Eso porque me da a entender Güey es que es persistencia A lo mejor Muchos lo pueden criticar De ya retírate ¿Qué sigues haciendo aquí? Y tú dices Me gusta Lo voy a lograr Y a lo mejor Se hace pro Y dice Le hago tantito O ya me retiro Y ese güey Ya tiene como 35 años Y está más grande Pero tiene un chorro Y yo lo veía O sea Yo era principiante Y esos güey están bien mamados Y él sigue todavía No pero Y como hay raza también De que es el ejemplo Pero como hay raza Que compite una vez Compite dos veces Compite tres veces O no le va como quiere Y simplemente ya desiste No le gustaba Sí a lo mejor no le gustaba Y es como todo Este Es un deporte De mucha persistencia De mucha disciplina De que es algo que te guste En verdad Si no te gusta Pues es como la raza Tengo ahorita competidores Que a lo mejor No se ven todavía al 100 Que a lo mejor Alguien puede decir Que ay Tú compite Y ya sé que se siente Estar con ese estrés De la carga Precompetencia La pintada La levantada Que se siente estar con el nervio Todo eso ya lo sabes Entonces ya pasa por el otro lado Ahora te preocupas Por otras cosas Pero imagínate Llegas bien mamadísimo Y nunca has competido Todo nerviosote Que se siente Exacto Por eso mismo Compite Y también algo También es que a lo mejor La gente que estamos Un poquito más en redes Entonces como que muchos Traen como que el compromiso De es que si no gano Que va a ser la quita De la madre Es algo contrario O sea yo también competí Recientemente Y pues creo que Ni en el top 5 Entonces de que Llegó bien motivado Hasta mi jefa fue de Oye ¿Por qué andas Tan prendido? Y yo Pues que nada más Están bien mamados Yo les preguntaba a los vatos ¿Qué edad tienes? 39 40 Y de pro No ya 8 años Ya 7 años Y yo Es que aparte Siendo pro Eres de los bebés Hay muy poquitos Como Larry Mann Que se hacen pro Y de bola pum Te posicionas bien arriba Bien rápido ¿Y él cuántos años tiene? Él tiene 3.6 O 3.7 Y este El que ganó El que también está mamadísimo Creo que ganó como 3 veces Que le quitó a Jeremy Creo que fue Brandon ¿Cuántos años tiene? Él también tiene 36 años Eso era un poquito más Graciasitos Voy a hacer Ryan Terry Hasta que se le hizo Como después de 10 años Sí, sí, sí Literal Pero ¿Cuántos Ryan hay? ¿Cuánta gente que tiene esa disciplina? Muchos de que No, yo lo gané una vez Ya, se muere Literal Está con mano Vamos a darle Ya se va así, literal Pues tú y Literal ¿Qué pedo? Ejercicios que me gustan Siempre que siempre meto Mi top 3 Es un press de hombro Me gusta mucho hacerlo en máquina ¿Sí? Para sentir como que el estímulo Y luego una biserie El jalón vertical Ajá ¿Ok? Para sentir como que la parte alta En los trapecios Y seguido hago laterales Entonces frontales Como en cuernas Ok Así lo cuento como un ejercicio Ah, neta Y al final te va a gustar Porque es uno que se ve bien sencillo Pero ¿Qué? Está facilito Ok, va Se ve bien sencillo Pero está bien caldo Está prepa Algo fresco, raza Yo también Creo que ya les había dicho Estoy Puta madre Perdón Pues ahorita de collab con esta marca Tenemos código EUS Y un regime Entonces que La verdad es que estoy enamorado No sé si les había dicho Pero es por drops No es como que sea que ya esté Por decir No se pueden meter ahorita a la tienda Y que ya Sacaron un drop de Rick y Morty Sacaron un drop de Star Wars Sacaron un drop de Marvel Van a sacar un drop de Teen Titans O sea, tienen ahí todo el rollo Entonces para que estén al pendiente Y Segundo ad Dragon Pharma Igual Código Edu Ya saben Para 25% de descuento Somos relativamente Nuevos en la familia Jera también está en la familia Dragon Todos los anuncios por hoy ¿Este lo has hecho? Ajá ¿En esta máquina así para press? En esta máquina no Es como una humildad de cuenta Ok Pero unilateral ¿Se siente más difícil Porque está más abierto o no? No Lo agarras cerradito Pero está chido Porque pues es unilateral también Ok Aquí es puro calentamiento Bajamos controladito Y acá velo Le puedo decir a la bandita El calentamiento Porque creo que muchos Lo subestiman Es el calentamiento La raza a veces llega Que con toda la prisa del mundo Y es de que No pues es que yo tengo tiempo Y se va en directo A pesado A pesado y al fallo Y si hubiera hecho Esos dos minutitos De calentamiento A aproximación No tendría este piquetito ahorita Me sentiría mejor para entrenar Siempre ¿Cuántas ocupas de calentamiento? Cuando te sientas listo Para sacar así un rir cero Puede ser con peso Sin peso Esta máquina Por si ola está pesadita O sea se siente bien Por cierto Gracias al World Gym Por dejarnos usar Las instalaciones Que yo creo que Para este punto Ya lo puedo decir Somos Bueno Jera también Somos atletas del World Gym Acabamos ¿Cuándo lo cerramos Ese un poquillo? Sí En una semana Tenemos ahí Pero la neta es que La verdad es que sí Hasta ahorita yo creo que Es el mejor gimnasio De Podría decir por lo menos De Monterrey Sí o sí No sé si de México Yo creo que también Sí Pero Muchas gracias Acaba de ser reconocido Como el mejor gimnasio De México ¿No? Ah pues en los Sí es cierto En los que hicieron Fit Es un gimnasio Para bodybuilders Entonces hay máquinas Que desde eso No tienen otro lado Porque Es máquinas Máquinas que estimulan Diferente el músculo La neta es que La mayoría también Lo chido de como que La gente que está aquí O sea para empezar Que es buena vibe Pero a todos Como que les gusta entrenar O sea la verdad Es raro ver a racilla Que ande perdiendo tiempo Así Como siempre siempre toca Pero no tanto Otro más Oye lo que ¿Te acuerdas Cómo nos conocimos wey? Sí ¿Te acuerdas? Sí pues estaba con el Con el Carlos El Belcas Sí es cierto wey Y luego te viene el gimnasio Y dijo Ah es mi compa De mejores amigos Ajá Y estaba el edu ahí De que todo mamado Así De que Porque Carlos iba a competir Y como que yo wey Porque tú no vas a una competencia Estás muy bien No no yo no Y yo Pues dale wey Yo te ayudo Y fue como en un mes y medio Cerró Y te vas a los primeros ¿No? Sí 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 Te vas a los primeros Pero si no me acordaba De eso sí es cierto Es que ahí andaba No me acuerdo Porque estaba cortado Ni me acuerdo Si tenía coach Creo que no No andaba solo O sea estaba mamado solo Sí Pero o sea Creo que estuve antes Con varios Pero ahí ya nada más Me había cortado Y recuerdo que No estaban mis planes De realmente competir O sea para nada Y dijera La espinita como que Ajá Tenía como que la espinita Pero hasta ahí Como que dije Ne O sea si no me lo dicen así Literalmente me lo dijiste así Y se hizo Y fue el único que estuve a competir De hecho fue el único Que llevé esa competencia Sí Es así Qué pedo Qué tripiado ¿No? Estás un vergo ya Ah pues o sea Estoy short Ahí ponemos las fotos Para que lo de la suerte Con ese ganaste el Mr. México Con ese ganaste el Mr. México Sí Nacional Este Le subimos un poquito ¿Madre? Le subimos un poquito Ah sí sobre eso A mí me gusta ahorita entrenar Hacer este Dos series Ok Digo ahorita a lo mejor No lo hacemos así Pues es una forma No 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 O sea La que yo entreno De que metemos dos series Pero bien pesadas De hecho así Estuve entrenando con Belka Hace la semana O sea le metemos dos series Al fallo de lo que sea El chile Maldajera Como ese sentido El Pombi Y el Digo también como No estamos acostumbrados A darle así Como que el diferente estímulo Lo siento con madre Pero tú pon las series Repeticiones Y lo que sea Ya que vean libertad Aquí está tranquilo Y hago como de 15 a 17 Y luego subo un poquito Más las reflexiones Entonces esto está ligero ¿Sí? Sí Vamos a ponerle Otra 25 encima Va Sengamos de 12 a 15 Fallo Sí Así que hasta se le vaya la gorra ¿Qué? Ay güey Madre de su puta madre ¿Se le acomodó? Bien ¿Siente bonito esto? Sí Quema acá A la verga Sí Hay muchas predisposiciones genéticas En los cuerpos Lo Edu tiene los brazos bien dominantes Yo le dije Que pego con tus brazos Que a lo mejor parras a ellos Quiero los brazos del Edu Pues te voy a decir eso Con esos bracillos De mame No chiquito No, sí Chile Eso sí es cierto Lo que dice Que era Muchas de las cosas Es que a veces Como que tenemos que Más bien por eso Enfocarnos en nosotros mismos En ese sentido Que si te puedes tomar Alguien de motivación Pero Nunca vas a tener El cuerpo De que estás viendo Porque cada quien Tiene inserciones Tiene cosas diferentes En este caso Que yo me di cuenta Que los brazos Pues bueno ¿Qué puedo hacer? Voy a mejorar los brazos Lo más que pueda En ese sentido Y si tú tienes el pecho Mejor el pecho Lo más que puedas Concéntrate en lo que puedes No en lo que no tienes No en lo que no puedes Bien dicho Ahí está Bien Ya, ese fue el calentamiento Entonces Ay, güey Calentamiento al fallo Exhala fuerte Inhala Exhala fuerte Eso, bien En esa exhalación Como si metieras Un chiquito hacia arriba Vale, vale Vale, vale Ay, güey Eso sí Bueno, también Todo el fallo No estás acostumbrado A esta máquina todavía No es la primera vez Que la uso La neta Cada vez vas agarrando Más fuerza en las máquinas Sí, porque sí O sea Mi mamá Cómo se siente Porque es otro estímulo Pero sí La siento como Más abierta de cuenta Y yo sé que Ay Sí, bueno Uno dice De que Ah, si cargue este peso Igual con las mancuerdes Y las mancuerdes Nada que ver Sí, bueno Sí Bueno, como estamos en el World Gym Somos educados La descargamos Así es Descargue los aparatos Raza Cal Raza que la descarga Ok Entonces hicimos este Vamos a acompañarlo ahora Con un vertical Ok Para la parte posterior Voy a hacer una biserie Ok Confrontales con mancuernas Vamos a agarrarnos Por ejemplo La Z de 80 Y te puedes traer Unas mancuernitas de 25 25 Vamos Sí Entonces hacemos Hay mucha gente Que tiene problemas Con las muñecas Ok Entonces la jalamos Y va pegada hacia atrás Ok Cuando bajas Bajas toda la barra Que tiene el trapecio Ok 10-12 Sácame aquí Va Y seguido Seguido Sin descansar Frontales Era cerrado ¿Verdad? Sí Y eso es una Eso Y baja Tarde eso Eso bien Eso Muy bien Madre Y seguido Frontales Va Vamos a recoger las mancuernas De disco Y ponerlas en el 1-1 Sí, 10 Eso Seguidas Seguidas Dos más Dos más Dos más Una Y Dos Eso ¿Qué tal? Que los hombros se vean siempre bien raro No había hecho nunca Esta Esa visería Esa visería Sí, de repente muchas combinaciones La mejor rutina es la que se te acude a tus tiempos A lo que tú buscas Y a la ejecución que le vas a dar ¿Sí? Bueno Otra igual Me empezó ¿Cuánto cuesta uno de esos? Como 12 Oye Creerías a la bandilla Que a mí Muchas veces me pasó Como que no hacer las cosas por miedo O por Es como decirlo De que si no me sale Es que no principalmente O sea Hablando de Aplicar en todo en la vida En todo Este No sé Por ejemplo Esta me vino a la cabeza Un recuerdo de cuando Estaba Trabajando ahí de ingeniero Que alguien te decía una pregunta De que alguien te hacía una pregunta Y tú puedes Que eso le porte bien chida Y no la haces Y ya se estaba el tiempo La persona Bueno, gracias Y tú Por miedo no pregunté algo que Sigo teniendo la duda Es lo que voy a decir No hay preguntas tontas De que tonto el que no la hace Sí Hablando de eso También por ejemplo En las competencias Es que es nuestra área Hay que súbete O sea Oye, no Es que me da miedo Y luego ves Oye, si hubiera ganado, ¿verdad? Y tú Posiblemente O sea, no ganaste mentalmente Pero físicamente sí A lo mejor si ganabas Me tocó tanta gente así Por miedo Y una vez una conferencia Este Con uno preparador Que se llamaba Oscar Domínguez Sí ¿De Chihuahua, creo? Creo que lo he escuchado, sí Son muy conocidos Y yo decía eso Bien humildemente Eso me gustó el consejo Es que la gente no se la avienta O sea, la gente piensa Que no puede ir a un nacional O Mr. México Porque lo ve bien lejano No quiere salir de tu cuadra De tu esquina Así Y dice Y dice, aviéntense Y yo pues Pues es cierto Y si lo hago Y si lo hago Y me hago pro Yo me hice pro así De que ¿Para qué vas? Y yo dice Uy, me ganan la nacional Entonces Eso es lo que le digo a la gente Avientense Sirve mucho Ser visionario Posicionarte De que después Pasar una entrevista De trabajo Por ejemplo Decir Güey, quiero sentirme De que Uy, lo respondí bien chido Si no me agarran Pues por mensos Sí Pero yo lo hice chido ¿A qué digas? Puta O sea, me puse bien nervioso Tengo amigos que decían Güey, no voy a la entrevista ¿Por qué, güey? Si es la final No, es que chile Qué miedo Y luego al final Eh, güey Nadie fue a la entrevista Todo le dio miedo Cualquier cosa Eso es lo que le digo a la raza Aviéntatela O sea Como decir Y son frases tan comunes Que se dice O sea, el no ya lo tienes No, no, no Pero es que No lo asimilas Es que no lo asimilas Es que es verdad Es que literal De que, güey Es que exactamente Lo que estás haciendo Así vas a estar Y si te vas a quedar Tal vez puedes conseguir El sí si haces algo Pero el no Así lo vas a hacer Y así Algo bien entendido Tonto Ahorita fue la competencia En algunas competencias Profesionales Nos dan cortesías De boletos Para el acompañante Y otras no Pero mucha raza A un vato le dio pena Me acuerdo Y yo le digo Oye, da cortesías aquí Ah, sí, ten Me las dan el gato No, mames, güey Yo acabo de comprar los boletos Y yo de qué Es que no, no Pues qué pregunta eso Si no dan Ya tienes el no Ajá Una de mis jóvenes Es que no, no es que no damos Cómpralas allá Ah, bueno, ya pregunté Pero si se les dan O sea, fue tan tontito No, 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 sí Pero es que Eso aplica de que en todo De que dices Es que No hice esto por esto Pero no sé cómo decirlo, güey O sea, una vez es más O sea, como Como cuando entré a Dragon No iba a venir ese día al gym Porque me sentía Yo medio aplica así No, a veces A veces hacer como las cosas Por Las tengo que hacer Y ahí es cuando vienen Las cosas buenas Pero por decir No iba a venir ese día a entrenar Me acuerdo perfectamente Que estaba bien cansado No quería venir Justamente vine ese día Y fue cuando me tope a A Xavier Y fue cuando hablamos Y fue cuando se dio Todo lo de Dragon Entonces Ese tipo de cosas Es lo que me dejan pensando Que dices Yo hubiera pasado Si le hubiera hecho caso A mi Tengo sueño Me voy a quedar a dormir No tengo Estoy cansado No voy a ir O sea, simplemente por un Va, estoy cansado Voy a ir a hacer las cosas Y por haber hecho las cosas Simplemente se puso ahí Literalmente Sin ni siquiera buscarlo Sí Y aunque haya sido algo malo Fuimos a hacer una competencia No la ganaste Y luego repente te he marcado Oye, pero nos gustó tu estilo Tres potencial ¿Qué te parece Si trabajas con nosotros tú? No mames O sea, por algo que no hubiera hecho Salió otra cosa mejor Cualquier cosita Eso pasa Cuando la gente ¿Viste la película de Sí, señor? La de Jim Carrey Ah, sí O sea, la de un poco perder Que a todo le dice sí A todo dice que sí el vato A todo Y le empiezan a pasar cosas bien chidas Porque dice que sí De como a todo Oye, por eso dirán Que puta O sea, son algo malo Y de repente lo llevo en un lugar X Y con eso es el amor de su vida Entonces Eso No tampoco te digo que digas que sí a todo Pero siempre Rífatele a las cosas que te den miedo Es muy poca la gente que se la rifa en verdad Esta es la diferencia Va Excelente Y la seguidita Pégalas más al frente aquí Como si fuera una barra Imagínate que es una barra Eso Seguidas Ya lo que es No hay descanso Pura tensión en el músculo Eso Muy, muy bien Aquí pueden hacer de dos a tres series Yo hago como seis ejercicios de hombro No lo es mi rutina normalmente De dos a tres series algunos Oye, te quiero preguntar algo Acá que se hizo medio viral Medio controversial ¿Qué pedo con la compi De Roberto De Chilo De Daddy En que Pues que muchos andaban criticando la carga Y que si el coach O que si fue Daddy O que si fueron ellos O que si esto ¿Qué piensas de todo eso? Porque si hubo mucha gente que habló mucho Pues es que al final de cuentas Hay varios protocolos ¿Sí? Y yo ya tengo tiempo conociendo a los atletas Entonces Esos videos Eran porque tenemos el contenido para Dragon Para la marca Ok Y este Pues obviamente queramos hacerlos como entretenidos Y de repente donde yo vivo Pues hay un oxto chiquito Fuimos Y yo a ver Daddy ¿Qué se te antojaría comer? Este Si no estuvieras de aquí No, pues que Cualquier cosa así Y yo de aquí No, ¿y tuyo? No, pues yo me comeré un gansito Agarré un gansito Y una persona de España Valdivia O no sé qué se llamaba De que es un gansito El tío empezó a preguntar muy bien Y todo el mundo De que no Que es un emblema de México El gansito Total Otra persona Después empezó también De que es gansito Y se quedó el coach gansito Y mi mamá me dice ¿Se fue por eso principalmente? Y mi mamá me dice Pero pues está bien No suena tierno Y yo Pues me maman los gansitos O sea No, no me molesta Que de repente cuando voy ahorita Así a lugares La raza me da gansitos Y yo No mames Si Y yo plebe De que Estén coach Es buen pedo Y yo de que Ah, gracias bro Así de que Porque la raza lo hace como que buen pedo De que yo Y al final de cuentas Es seguirle demostrando a la gente Que le damos Y obviamente también con Daddy Este Que quedar bien Para su siguiente competencia Es que Él sabe que no andaba como que muy estable En varias cosas Y al final nos aventamos técnicas Que no me gusta hacer De emergencia De que Más carga Y más descarga Y la sufre mucho el atleta Entonces yo te dije ¿Sabes qué? Parte de mi experiencia es Ya mejor No hacemos esas técnicas Si la persona no hizo el protocolo bien Entonces mejor Deciste O sea, bueno Sí, deciste esa competencia Oye, ¿por qué lo hiciste mal? No, no mal ¿Qué te parece? Mejor te ayudo para la siguiente Y mejoramos esto Pero ¿para qué te la rifas? O sea Que como quiera pasar todo Que no es en segundo lugar Sí, sí, sí O sea, que no es en segundo lugar Oye, te quedaste cerca de un carnet A pesar de que lo hiciste Medio al chilazo Si lo has hecho muy bien ¿Qué onda? Y luego Oye, sí, es cierto Es como la gente que dice No manches, saqué 80 Ni estudies Si lo hubieran dedicado 10 minutos Sí, me hubieran becado Toda la carrera Entonces igual Y pues ahí se quedó también Como que lo del coach Gancito Este Pero ahorita Parte de eso Es la práctica Porque pues siempre criticaron Un chorro Inclusive decían De que no Cámbiate de coach Y no sé qué Y yo con todos De que Pues cada quien sabe Y vimos hasta ahí De que no Sabes que la neta Reconozco Que yo hice esto Este Cada quien supo Lo que hizo bien Lo que hizo mal Robert De que yo hice visto bien Esto mal Y es lo mismo que te digo De que Nos la rifamos Y el aprendizaje Porque antes de eso Una competencia atrás También se subió el daddy Y se enfermó Ah, sí Tenía una expo el vato Y este Y me dijo De que oye Una expo Me la quiero pasar bien chido Y yo Pues lo entiendo Vas como un influencer Este Vas con toda la raza Y yo bueno Puedes hacerte esta comida libre Para que convieras con la raza Pero regresamos Todavía teníamos como Tres semanas Y ya lo compensamos Todavía estamos a tiempo Pero luego regresa Y le da covid con influenza Mezclado Quedó bien madreado el vato Hinchadísimo con solo Me dijo No, ya sabes que estoy Madreado no voy a competir Que me recomienda Y yo Mira es una regional Vamos a darle a la regional O sea Es algo a lo mejor No es para el carnet Y lo hizo y ganó su categoría Ok Quedó en primero Y todo el mundo se veía bien mal Y yo Nadie conoce el trasfondo De las cosas Eso es el pedo La gente le gusta hablar sin entender Que hay mucha historia detrás Y lo que están viendo en la pantalla ahorita Es de que La portadita de todo el libro Que hay atrás Como lo del iceberg Que la punta Tuviste lo que me pasó Solo es madre A lo mejor muy personal Emocional Que me pasó De que Lo de la lana Que me robaron Y chorro Me pasó Un chorro de cosas emocionales Y me aventó una competencia Pero iba medio mal De la cabeza Ya iba más o menos De la cabeza Yo quería terminar Pero no me veía bien físicamente Me veía la chinga Yo sé Y atrás en el backstage Allí antes de subirnos La raza me decía Ey, qué onda Jera Te ves bien mal No mames Qué pasó Jera No sé qué Porque viniste Y yo Yo me subí Obviamente no gané Pero yo venía bien motivado Venía emocionalmente Sí Me acuerdo Venía chilo conmigo Y este Y llegó un ex coach Que te dice Te mandaste la chingada solo Y yo Está bien Lo saludé con madre Y nada Por dentro dije Cómo es la raza Obviamente Ya estoy más trabajado Mentalmente Que dije No me afectó Pero te lo tomas tan personal De que bueno Ya traerán ellos sus cosas Y por eso sacan eso Pero sí dije Una persona que viene Imagínate Más de la cabeza Y te dicen esas cosas Truenas Pero porque no saben Todo lo que yo pasé Si a alguien le digo De que güey Te voy a contar lo que pasé Lloran conmigo el chile Es que es el pedo Muchos no entienden Todo lo demás que hay atrás Decisiones Pedos familiares Pedos personales Pedos con amigos O lo que sea Y al final de cuentas A veces se refleja eso Y por eso es muy importante También cuidarse Fuera del gimnasio Con todo Porque todo eso Al final de cuentas Refleja al final de cuentas Su imagen al final Entonces en este caso El pedo de Andar criticando de más A gente que sube Que no sube contenido Es el pedo De que no entienden Que hay muchas cosas detrás Y a veces simplemente Están viendo la punta De la iceberg Cuando atrás es de que güey Literalmente Esta parte que me están criticando Fue el mil por ciento Que pude dar Con mi mente Al veinte por ciento Es un ejemplo Y la gente no entiende eso Pero les encanta hablar Y luego le echas ganas Así en silencio Y luego te va bien Si Dios quiere Y todo el mundo es como Que yo sabía que tú podías De que chupan a güey Si pero Es parte del proceso La verdad Es parte de Es parte de Miren Este ejercicio me gusta mucho Para los posteriores de hombros Mucha gente lo hace diferente Puede ser con este La máquina invertida Pero aquí vamos a hacer Este Solamente los swings Como columpios Si Brazos totalmente extendidos Ok Apoyando el pecho Mira Edu Pásame las mancuernillas Porfa Ligeritas Estas son de veinticinco Aquí son las mancuernitas No tienen que topar Brazos extendidos Pecho pegadito Y no voy a hacer nada De flexión en los codos Aquí Freno Así nada más Veinte a treinta Ahí está Ahorita vas a ver Se siente bien sencillo Al inicio No se ve sencillo Si Pero para los posteriores Está muy bien este Siempre apoyar el pecho ¿Cómo ponen las piernas aquí? Es la excusa atrás Si Codo derechito Que no peguen las mancuernas Se lo Le quité el ruico Ahí está No Codo derechoso No exciendas No flexiones No flexiones No flexiones No flexiones No flexiones No agarras de vuelo Solo Puedes columpios Si me aprecias Cuidado con mi mano No, no me la puedes aplastes No seas mamona Ok Si me aprecias Bien Eso Eso Codos extendidos ¿Cuántos van? ¿Cuántos van? Ni puta idea Cinco más Cinco más Uno Dos Tres Eso Cuatro Que no toquen No toquen No toquen Una más Que no toquen Cinco Listo ¿Qué tal? Se ve bien tranqui al principio ¿No? Sí Pero Eso no Hablan los codos Se cayó el fierrico Y dice Mira ¿Qué? Toma en cuenta Lo estoy tratando Pero si creo que se ha unido Arrojo Toma esto Perro Toma perro Entonces Este ejercicio Si también hay gente Que lo puede flexionar aquí Pero cuando quieres como toda esa tensión Que todo el músculo se estire completamente Aquí Puro swing Es esta forma ¿Sí? Sin apretar hasta donde llegue Si topas Es que no controlas este movimiento Sí Y si lo flexionamos Es más Un poquito más sencillo Sí Bueno Acuérdate que el cuerpo busca las formas más sencillas de hacer las cosas Sí, sí, sí Pues eso busca de que Es más sencillo para mí flexionarlo Que no flexionarlo Va Una más ¿Vale? ¿Me las echas? Bueno Yo hubiera tenido Me las pasas y las agarre Aquí entonces Derechito Se siente como se Se estira todo el El hombro desde atrás ¿Vale? Ah, ya está bien bombeado A ver Esos brazos Yo no quiero ser el plan ojera Te está entrenando ojera, ¿verdad? Eh, es que Ya no le pagué El plan Fimil El plan Fimil Preferí ir con Con Adrián Herrero Coo No Ah, todavía no Ya, ya vas a volver A ver si Ya Esto es el último Bien Eso, así bien Eso Aquí sirve toda la tensión ¿Vale? Desde aquí abajo Este ejercicio ayuda mucho a estilizar La parte del posterior Bien Bien, bien, bien Mantén así Aguanta, aguanta, aguanta Mantén la técnica Mantén la técnica Que te duela Aunque te duela Mantén la técnica Eso Eso, sin romperla Bien Cinco más Uno Ahí, dos Dale, dale No duele, no duele Igual Técnica igual que al principio Como si estuviese empezando Uno Y dos Bien Parece que no Pero sí Por eso es que Y el hecho también De que te meter ejercicios Que a lo mejor no hayas hecho Y que sepas que funcionan Sí Por este Yo nunca lo había hecho Pero Es que el hecho de Tener completamente los brazos Extendidos Sin doblarlo Ya que estás cansado Un cabrón Este por ejemplo Estoy haciendo rutina Frecuencia 1 ¿Sí? Hace mucho que no Hace frecuencia 1 Ok Pero es para reventar El pecho bien duro Que te aguanto toda la semana Ajá Esto lo hacemos como Quiero un poquito Puede ser etapa de volumen Este Y luego llegamos a frecuencia 2 Pues raza que se casa Con lo mismo siempre Sí No, es que toda la vida Voy a espalda en ese pecho Y te dicen Toda la vida Y dicen que no También van a ir a tu rutina Es bueno cambiarle La neta la rutina No estar haciendo lo mismo Pero tampoco estarle cambiando de más Porque luego conozco a ella raza Que cambia la rutina cada semana Y dicen Nada pues Se supone que es una rutina por algo Sí Exacto Es una rutina Luego la rutina va a tener variaciones Pero vean como que te han los putos hombros Pero No, verdad Si vean un tirote en los brazos Y es que tiene su forma muy bien desarrollado Se le ve muy bien la división del bíceps La división del tríceps Hay raza que tiene brazos grandes Pero se ven aparentemente chicos Por la forma Sí Si la formas Sí Que te digan un verbo Sí, pero muy bastante bien ¿Tienes venoso? Es bonito también entrenar con alguien Que te motiva Que te impulsa Un buen gym bro ¿Sí? Si tu gym bro te está contando todos sus problemas Siempre en el momento del entrenamiento Dile que No es el momento ideal Exacto Lo vas a escuchar Pero después Ah, sí La verdad es que Tener a alguien que Con el que estás entrenando Que te motive O que te den ganas de meterle más huevos Se los juro banda No lo subestimen En verdad te da para arriba Porque Puedes entrenar solo Y también está chido Y todo el pedo Y si estás concentrado Te va a ayudar Pero si no te vas a ir para abajo Y al revés Si estás con alguien Que al chile Nada más te está contando Ya sea pedos O nada más viene a cotorrear O nada más viene a chismear Se los juro que se va a ir para abajo El pedo Créanme Que si se consiguen a alguien O sea como dicen Sus amigos Créanme que son En el reflejo De lo que van a terminar siendo Créanme con quien se juntan Sus cuatro alrededor Van a terminar siendo eso Eso es muy muy cierto Bueno raza Aprovecho como quiera El tiempo Si van a entrenar Hagan lo bonito Vienen a entrenar No vienen al gym Una persona que viene a entrenar Viene a mejorar sus tiempos Su técnica Una persona que va al gym Pues va a socializar Pues esto Me distraigo en cada esquina Con cada persona Y pues no O sea el punto Es como que también Tener la madurez De decirle Híjole es que voy corto en tiempo Es que le estoy dando Es que no sé qué Yo también le agarro eso De este machazo Ahorita vengo Así entonces como quiera Ese tipo de cositas Si en verdad quieres entrar Si quieres ir al gym Pues dale al gym A un parque Donde sea Si porque también siento Que la gente subestima mucho Los descansos De que los tiempos de descanso Hacen un ejercicio Descansan 10 minutos Y luego Ay es que como que No sentí tan chida la rutina Pues si wey Tienes que descansar 2 minutos O sea no De repente era así Que le mando a la rutina Y me dicen de que Es que la rutina Está bien fácil O sea le metí 5 ejercicios más Y yo Pues como le hiciste Si la rutina Ah tiene un timer Para que no te hagas De repente Veo aquí la raza del gimnasio Que está con el timer Y yo Yo de hecho entreno Normalmente con timer Pero el del iphone De que le pongo Porque a veces se me va el pedo De que estoy con una errorilla Y le odio Cuanto es descansado Porque se me va el pedo Pero si Traten de entrenar así wey Porque realmente Créanme que los tiempos de descanso Ayudan mucho Y si realmente ustedes están entrenando Y después del ejercicio Tienen un chingo de ganas de hablar No hicieron la serie Como debía haber hecho Porque realmente Si hicieron la serie Como debió haber hecho Quieren madrearlo Exacto No les queda energía Para querer hablar Es de que wey Quiero esos dos minutos Para respirar De que La neta Yo tenía una noviecita Acababa la serie Y dice No me hables No me hables Pero cálmate 30 segundos Ya que pasó Que pasó querido Así Pero al principio Así de que No si porque terminas Y luego Duele O sea es un dolor Que quieres De que Este duele Oye bro De que esto De que Espérate No lo peor Estaba siendo bien pesado Y de repente Oye bro Esa máquina Ya la acabaste No te voy a hablar No te voy a ni siquiera Mirar a los ojos Y se acaba Y acabaste La dejas Y vas con el vato Qué petoso Hablando Luego me hablo Vamos a ver unas playas Que aquí No me hables Hasta que acabe mi serie Por favor Vale Ahora si ya Hemos terminado los ejercicios Pues bueno Vamos a aventar un pausingcillo Y despedimos Ahora si el video Pues bandita Muy feliz Ya de haber terminado Los ejercicios La verdad Se sintieron Con madre Este También Entonces agradecerle Aquí al One Jera Por haber aceptado La invitación Muy muy feliz La neta es que Hay todas las cocidas Clams y todo Espero que Esperemos que les hayan servido Nada más que decir Simplemente ya saben Que les voy a dejar Aquí mi insta El insta de Jera Nuestros códigos De Dragon De las marcas Con las que estamos Algo que quieras agregar Muy contento Muchas gracias por la invitación La neta Que podamos llegar A más racitas Así como todos ustedes Comenten el video de Edu Lo que les gustó Lo que les gustaría Que siguiera haciendo Con más atletas Lo que nos gustó También díganlo Para que ya no lo hagamos Pero que bueno Que disfruten este video Mientras hacen cardio Están desayunando tranquilamente O cuando estén Antes de punto de irse a dormir En vez de perder el tiempo Viendo mensajes Vean este tipo de videos Para que vean Pero pues bueno Ahora si Sin nada más que agregar Banda Esperen el siguiente video El siguiente video Va a ser de preentrenador Después nos vamos Con el siguiente invitado Que va a ser también sorpresa Así que Nada más que agregar Nos vemos Sobres Sobres ¡Gracias!